Música Con reducción de personal y reestructuración de diversas direcciones, finalizará el año la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. En rueda de prensa Jesús Sierra Arias, indicó que estas medidas forman parte del plan de austeridad que se aplica en la actual administración estatal para reducir gastos. Se nos ha solicitado disminuyamos el tamaño de las estructuras gubernamentales y bueno en principio esta reestructuración que ha sido ya aprobada por la Comisión de Gasto y Financiamiento del Gobierno del Estado pues implicará una disminución del número de direcciones, del número de subsecretarías, del número de jefaturas de departamento. Sierra Arias dijo que se disminuirá un 10% la plantilla de personal de confianza, lo que representa un ahorro económico de 10 millones de pesos mensuales. Parece poco, pero en realidad para la dimensión de la Secretaría de Educación que tiene 67 mil trabajadores pues es un impacto bastante sustantivo, porque lo que antes hacíamos con 155, hoy lo tendremos que hacer con 140 por decir. El funcionario estatal reconoció existen programas federales como Escuela Segura que serán recanalizados a otras áreas para tener mayor eficacia. Estaban en un área ajena a la subsecretaría de educación básica y esto generaba pues cierta independencia y falta de coordinación y por lo tanto pues hasta cierto punto se manejaban con autonomía, lo cual pues no beneficiaba propiamente el centro escolar. Tras informar que son 15 los departamentos de la dependencia educativa donde se aplicará la reestructuración, Jesús Sierra lamentó también que en entidad el cuestionario realizado a las escuelas del Estado concluyó sin superar el 44% de su aplicación, en lo que fue un recuento de acciones del 2013 y perspectiva del 2014 en esta dependencia. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.